Ya se nos ha hecho el diámoso. Imagina para organizarme. ¿Hasta cuándo le eche vamos a seguir buscando al sucesor? No voy a darme por vencido, Sartor. Ya me conoces. Si yo le admiro la energía. Pero ya me veo con bastón y desdentado persiguiendo al elegido. Debemos expandir la búsqueda. ¿Expandir, dice? ¿Y por dónde? ¿Por los ríos? ¿Por los bosques? ¿Por qué? Que es el sucesor de Cristo, ¿no? No, no un petirrojo. Sartor, voy a seguir buscando donde sea y durante el tiempo que sea necesario. ¿Pero usted se ha planteado alguna vez que igual hay alguien ahí arriba al que no le interesa que le encuentre? ¿No lo ha pensado? No pararé hasta dar con él. El fenómeno ni existe. El fenómeno ni existe.